Clip informativo de la Ariari, brindando información a nuestros televidentes eficaz y al instante. Clip informativo de la Ariari, contáctenos al celular 313-340-0105. Nuevamente reportamos un accidente de tránsito en el sector del Parque de La Paz, ahora conocido como el Cruce de la Muerte, donde un niño salía del parque en su bicicleta y fue arrollado por un taxi. Acá hay que dejar claro que es hora de definir qué vamos a hacer con este peligroso sector. La primera, la alta velocidad de los vehículos. La segunda, la alta afluencia de personas del sector por el parque. Y la tercera, la falta de señalización de este lugar. Esto es una fatal combinación que tiene como resultado estos accidentes frecuentemente en el lugar. Creemos que es necesario que adoptemos medidas drásticas porque no podemos estar todos los días cubriendo estas malas noticias y que terminen llamando no el Parque de La Paz, sino el Cruce de la Muerte. Hablan los habitantes de colocar un puente peatonal, pero si miramos detenidamente, el sector no cuenta ni siquiera con andenes, mucho menos con una ciclorruta, que a mi modo de ver es necesario, pues son muchas las personas que transitan por la verma, o sea, por la orilla de la carretera, exponiendo la vida. No podemos hacernos nosotros los conductores los que conmigo no es, porque la alta velocidad es frecuente en este lugar. Dejamos la inquietud. Esperamos no tener que volver a recordar esto con malas noticias. Y recuerden que el clima informativo del Ariari está para el servicio de la comunidad. Contáctenos al celular 313-340-0105. Sigan en sintonía que nosotros seguiremos informando.